Muy buenos días. Bienvenidos a esta actividad del Departamento de Medicina Interna. Hoy tendremos un Ateneo Clínico. Mi nombre es Carlos Esteban Finaldo, yo soy residente de Medicina Interna del tercer año y agradezco al Dr. Peyron Rivera por la asesoría y el apoyo durante este caso clínico que vamos a presentar el día de hoy. Espero sea de interés para todos ustedes y que podamos pues debatir las preguntas y las inquietudes que surjan en el desarrollo de este caso clínico. Entonces vamos a comenzar y tenemos nuestro caso clínico, tenemos un paciente de 30 años, un paciente que es natural y residente en Guilalco, Antioquia. Él está en unión libre, es una hija, es bachiller y labora como conductor de ambulancia. El motivo de consulta principal del paciente es que tiene una fiebre desde hace un mes. En la enfermedad actual destaca que el paciente ha presentado picos febriles objetivos de 38.5 grados de picos febriles intermitentes. Esto se ha acompañado de episodios de José Cano Productiva, Disneya Descuerpos. Ha manifestado también la presencia de sudoración nocturna propusa. Manifiesta además que ha perdido aproximadamente unos 4 kilogramos de peso en un periodo de un mes. Entonces dice que al parecer también presentaba intermitentes y que ha presentado diarrea hasta alrededor de unos 5 episodios al día entre el día de la diarrea y la diarrea. Por esta sintomatología que estaba presentando el paciente, él consultó inicialmente al hospital local del municipio donde él reside. En Giraldo le hacen unos paraquílicos básicos y encuentra que el paciente tiene trombocitopenia. Por tal razón, en esta institución decían remitirlo a un hospital de mayor complejidad, por lo cual hay una institución de Santa Fe de Antioquia, donde por la sintomatología que presenta el paciente, hacen un enfoque inicial por los síntomas respiratorios que estaba presentando el paciente, donde hacen inicialmente un tacar de toras y unos estudios en una posible búsqueda de una tuberculosis. Los estudios realizados en esta institución encuentran que para tuberculosis no hay unos hallazgos positivos, por lo cual deciden ampliar como más esa búsqueda para ver lo que está sucediendo con el paciente. Nuestro de los estudios también realiza una ataque de abdomen, donde encuentra una esplenomegalia y unas enomegales en el reto clitoneo y paraórticos. Dado que los pacientes también presentaban sus síntomas de diarrea y el resto de síntomas que ya les mencioné, decidieron enfocar inicialmente con unas leptospirosis, por lo cual inician un tratamiento antibiótico con septiasona. Al progresar, pues como los días ven que no hay una mejoría clínica del paciente, persiste la trombocitopenia pese al manejo y persisten los síntomas, por lo cual consideran la posibilidad de que el paciente esté cursando con una trombocitopenia en punto. En esta institución deciden iniciar el manejo con un prednisolona 50 miligramos al día y remiten a otra institución de mayor complejidad, San Vicente, para hacer una mayor abordaje y ver por qué tiene ese paciente también estas adenopatías que se mencionan en la tomografía. La revisión por sistemas, cuando el paciente ingresa, destaca que el paciente presenta ocasionalmente una cepalea hemicraniana. El día del ingreso refería un dolor torácico-punzante que era muy autonimitado y además en la revisión por sistemas destaca que el paciente tenía un dolor articular en las rodillas de carácter casca para ese ingreso inflamatorias. Dentro de la revisión por sistemas no había otra sintomatología cuando el paciente ingresó, no había compromiso en piel ni en bucosas, no había síntomas urinarios y tampoco había pues como otros síntomas que le fueran llamativos cuando se evaluó el paciente inicialmente. Entre los antecedentes personales, el paciente si pertenece un diagnóstico hace unos dos meses, es obeso, está manejado con los altanos, los únicos antecedentes e importantes quirúrgicos es osteosíntesis de clavícula por una fractura de los tóxicos. Realmente el paciente pues negaba alguna exposición importante, alguna sustancia para ese entonces. Entonces, familiares de una hermana con diagnóstico de lupus eritematoso sistémico desde los 23 años y el paciente llamativamente había tenido una hospitalización en el Hospital San Vicente en el 2016 por un síndrome febril donde se presentó con un cuadro de trombocitopelea y un espleno mecalia de 17 centímetros. Para esa hospitalización leyéndola se buscaron diferentes etiologías, sobre todo de tipo infecciosa, neptospirosis, rigencia, etcétera, etcétera. Lo único que se determinó en esa hospitalización es que el paciente presentaba una infección por chikungunya y se determinó que la sintomatología para esa hospitalización que estaba presentando el paciente era derivada entonces de esta infección. Perdón. De resto, lo tiene pues como contactos epidemiológicos importantes. Al examen físico cuando llegó el paciente, entonces tenemos que tener unos signos vitales realmente enormes. Vemos al examen físico que cuando el paciente llegó no presentaba hallazgos digestivos de icteripsia, a nivel cardiopulmonar realmente no había ninguna alteración que hubiera sido manifiesta en el examen físico y cuando evaluaron a nivel abdominal el paciente se presentaba, el paciente no obede eso, pero además tenía como unas estrías de olasias de un centímetro, pero también destacaba la presencia de hepato y esplenomegalia. Era lo más llamativo para ese entonces al examen físico. Las extremidades lo encontrábamos como nada y este es el examen físico inicial, no había adenopatías en ninguna otra parte para ese examen físico inicial y esto es como llegó nuestro paciente. Estos son los laboratorios iniciales con los que se evaluó el paciente. Lo más llamativo es que presentaba una levia anemia normocítica y había una trombocitopenia cuando ingresó nuestro paciente confirmada en el extendido de sangre periférica. Lo otro llamativo era una alta elevación de las transaminazas y estos eran los resultados pues como iniciales dentro del abordaje antes de que lo viera a veces el servicio de medicina interna. Estos son los laboratorios extrainstitucionales con los que llegó el paciente realizados en Santa Fe de Antioquia. Y como vemos se buscaron diferentes etiologías para los síntomas que estaba presentando el paciente. Vemos que los estudios para tuberculosis fueron negativos, el CUR fue negativo, lo único que también llamaba la atención era la presencia de esa trombocitopenia. Vemos que los estudios para dengue, para hepatitis C, gota gruesa fueron negativos, tenía llamativamente una PCR elevada en dos ocasiones. Los paraclínicos en esa institución en las transaminazas eran normales, en la TCH en punto 2 que venía extrainstitucionalmente con esos hallazgos y adicionalmente pues vemos que no había un compromiso en la alteración en la función renal. Y traía esta tomografía realizada en esa otra institución donde destacaba la presencia de un hígado aumentado de tamaño en la línea media clavicular de unos 19 centímetros y un vaso también aumentado de tamaño de unos 18 centímetros. Además, venían esas adenomegales adortes laterales mediales que medían entre unos 524 milímetros y la gástrica izquierda de unos 10 milímetros. Entonces, con estos hallazgos, con esta sintomatología, quiero comenzar con el abordaje diagnóstico de este paciente para lo cual entonces va a invitar al profe David Pélez que nos va a responder esta pregunta y es hacer un abordaje en el contexto de nuestro paciente cuál sería el enfoque como tal de esa esplenomegalia teniendo en cuenta además que ya tenemos unos datos desde el 2016 que el paciente ya había presentado esa esplenomegalia. Bueno, muy buenos días. Yo ahorita me tengo que asentar. Tengo un comienzo con el San Vicente, pero él está acá, que vamos a ver lo que dice. Bueno, entonces en este paciente, como pueden ver, hay bastantes hallazgos para enfocar, pues, como si la emprenia, también hay una pérdida de peso, tiene otra cosa, no es fácil. Pero definitivamente la esplenomegalia parece tener como papel más protagónico porque es un vaso de 18 centímetros, esas agenopatías hay alrededor y de ahí entonces viene la tormenta de Carlos. En el enfoque de un paciente con esplenomegalia es importante tener en cuenta que no hay una lista, cuando uno ve la literatura, no hay una lista secuencial de exámenes a ser, es decir, la esplenomegalia no se enfoca como un derrame federal. El enfoque de la esplenomegalia es fundamentalmente etiológico. Y cuando uno mira entonces las cortes, una de las cortes más grandes reporta que las enfermedades hepáticas, entre ellas entonces incluyen la cirrosis, causas de hipertensión por tanto, hombosis esplánica y hepatitis virales sumado a las malignidades hematológicas dan cuenta de aproximadamente el 50% de los casos de esplenomegalia. Nuestro paciente, por signos externos y según esa imagen no parece ser un paciente cirrótico, definitivamente yo creo que hay que hacer una imagen adicional para ver si el paciente tiene hipertensión por tanto, probablemente en el caso lo vamos a ver. Y hay que servirse para el paciente. Ahora, con relación a las causas hematológicas, entonces sabemos por todas las cortes que entre las causas hematológicas inscribidas a las benignas, el linfoma es la causa más probable de esplenomegalia. Entonces, en este paciente, la verdad el linfoma fue un diagnóstico que nos gustó mucho, porque el paciente tenía pérdida de peso, el paciente tenía fiebre, tenía esas adenopatías en la colografía que eran bastante sospechosas, e incluso hay algo como la trombocitopenia, la salta y todo con esa manifestación de los linfoma. Además, esto se reforzó aún más porque en el 2016 estuvo un chikungunya y cuando miramos los reportes de casos, o sea, realmente no nos reportan como manifestación inicial en el paciente con chikungunya, y cuando cruzamos el curso, no había ningún reporte de casos de esplenomegalia de su estado chikungunya, entonces dijimos, y si la esplenomegalia de ese paciente que tiene en el 2016 era esplenomegalia asintomática que le encontraban incidentalmente y es la misma esplenomegalia que estamos viendo ahora, entonces ahí empezamos a considerar con mayor fuerza un linfoma y linfomas indolentes como por ejemplo un linfoma de zona mágica. Entonces, yo creo que el tacto racodominal es un contrastado con el doctor a ser un contrastado fundamental en este paciente. Ahora, hay unas causas infecciosas en este paciente con fiebre y PCR elevada que no se pueden emitir a ese paciente definitivamente hay que tomar y no son efectivos hay que ser un VIH y como es un conductor de ambulancia en sus trayectos probablemente pasa por zonas sin tirarles un municipio alto pero en sus trayectos pasa por zonas donde pueden haber factores de riesgo epidemiológicos importantes y dado las fenomenalidades de este paciente tan predominante yo creo que hay que considerar probablemente hasta una monopulosis infecciosa probablemente una lesma hay una malaria, sífilis y demás eso dependiendo yo creo de cómo salga el TAC uno ya consideraría esas causas infecciosas pero por lo menos porque probablemente los hemocultivos en VIH y los virus en cuatro posibles son infectados. Las atracciones del paciente que reportó en rodillas pues la razón obeso o sea, realmente cuando lo interrogamos el paciente no era el síntoma predominante no era un síntoma persistente incluso fue un síntoma que se tuvo que preguntar a la revisión por sistemas yo esto lo me entonces le hicimos un examen físico fue un interrogatorio completo y la verdad no encontramos más elementos para encontrar una causa de los hemocultivos ¿por qué menciono esto? porque si vamos a seguir este enfoque etiológico de espenomegaria pues las causas de los hemocultivos tienen su rol entonces acá sabemos que una regulación inmune alterada o un sistema inmunológico interactivo va a conocer la espenomegaria entonces acá la lista de enfermedades según tablas puede ser síndrome de feti un lupus una sarcoidosis anemia hemolítica autoinmune proboscopio en inmune primaria entonces a considerar incluso algunas vasculitis pero como les dije yo primero se haría el tracto gasto abdominal antes de considerar esto me parece que todavía no hay muchos elementos en algún momento de la evolución podríamos considerarlo de igual manera causas de espenomegaria causadas por hematopoiesis extramedular en este país es muy poco probable enfermedades que infiltran la médula ósea la afecten o mielofidrosis como tal pueden causar una hematopoiesis extramedular importante pero la citopenia de este paciente ni una niña ni una leucocitos no eran tan profundas como para considerarlo entonces para resumir es un paciente que yo huele al linfoma hay que hacer un tacto tras el cuello tras el abdomen contrastable porque lo primero que hemos de hacer hemocultíos virus aparte de ojos y VIH que se le debe hacer a todos los pacientes y luego estos elementos ya habría que enviar la evolución del paciente todos los días con ciriáceps para ver si llegamos a un diagnóstico pero sería como un enfoque y si hay que ver con el paciente ah bueno y tener en cuenta que si realmente la escenomegalia del 2016 ahí está la sal de cuentas esa escenomegalia donde dice la misma de ahora o tuvo una escenomegalia por sucumbunia pues no hay reportes de casos pero la escenomegalia es muy real que da cualquier tipo de proceso infeccioso y ahora tengo una escenomegalia nueva entonces esa es una sal de cuentas con este paciente y nosotros me da la impresión que ahora hay escenomegalia pero vamos a ver así es todo gracias bueno entonces como el profe lo dijo huele al infoma entonces se plantearon unas posibilidades diagnósticas en este caso en el paciente la primera de ellas para los cuando se hizo el enfoque del paciente en un síndrome proliferativo por todo lo que ya mencionó el paciente el profe David pero se plantearon otras posibilidades diagnósticas menos probable un grupo sirectopatoso sistémico teniendo en cuenta la sintomatología las artrallias que no eran como muy notorias obviamente también se planteó la posibilidad de que el paciente pudiera tener alguna condición infecciosa incluyendo entre ellas se planteó la posibilidad de una endocarditis entre las otras posibilidades infecciosas que ya nos manifestó el profe David y dentro de ese enfoque diagnóstico entonces se solicitaron unos estudios de laboratorio intacta de toras y abdomen contrastado buscando haciendo ese enfoque inicial entonces de nuestro paciente y voy a adelantarme entonces a todos los exámenes que se le realizaron al paciente cuando examinamos como todas estas partes del laboratorio infeccioso vemos que los hemocultivos que se realizaron para el paciente todos fueron negativos inclusive se le pidió un un inespero en orina se le pidió el antígeno urinario y soplato también fue negativo el urocultivo vemos que todos los hepatotropos también fueron negativos por la diarrea que había manifestado el paciente también se hicieron estudios coprológicos y copocultivos los cuales fueron negativos dentro de los estudios infecciosos vemos que también había negatividad para lesmaniasis existen VAR TEN EBDH sífilis dentospira y no había evidencias tampoco de hemoparásitos en todos estos estudios infecciosos cuando vemos los estudios inmunológicos que se le realizaron al paciente lo único que destaca realmente unos A sobre un 80 un patrón nuclear canular fino AC4 era lo único realmente positivo pero muy bajas diluciones y el resto de exámenes eran completamente normales en esta parte el tanque de abdomen de toras y abdomen contrastado entonces que se evidenció se evidenció que el paciente presentaba una cartomegalia homogénea no había otras lesiones focales en el hígado y además se evidenció la presencia de un vaso de unos 17 centímetros sin otras lesiones tampoco pues como focales y la salenopatía retroperitoneal izquierda y la mayor de ellas era de unos 17 milímetros que era para renal dentro de los otros 6 estudios también que llamaron la atención fue la presencia de una hipocopia que se le realizó y que había unas varices gástricas fúndicas aisladas como único llamativo en eso la colonoscopia fue perfectamente normal cuando se realizó entonces hasta ahora ¿qué tenemos? tenemos este paciente con fiebre con esas adenomegalias retroperitoneales con esos síntomas que ya les manifesté con esa hepatosplenomegalia y como se planteó que lo principal que podría tener nuestro paciente era un síndrome hipoproliferativo se planteó la posibilidad de que la mejor ayuda diagnóstica en este caso era hacer una biopsia de alguno de esos ganglios que tenía el paciente para poder llegar al diagnóstico desafortunadamente cuando estaban haciendo las evaluaciones el paciente tenía una TSH 0.04 se planteó la posibilidad de que el paciente pudiera tener una tirotoxicosis y por lo cual dijeron por ahora no realicemos esa biopsia de ganglio porque vamos a estudiar mejor esa tiroides después el servicio de endocrinología habló al paciente posteriormente dijo que era una tiroides reactiva que realmente el paciente no estaba cruzando con una tirotoxicosis pero por esta razón se tomó entonces la decisión de realizar un aspirado y una biopsia de médula ósea para continuar como con todo este enfoque diagnóstico del paciente ese es el resultado del aspirado y la biopsia de médula ósea cuando vemos realmente si es una suponectiva que hubo a nivel periférico era normal el aspirado y la biopsia de médula ósea también era normal y la patología también era normal de esta aspirado y la biopsia de médula ósea entonces aquí llegamos a un punto donde había una sospecha clínica de que el paciente tenía un síndrome lipoploroperativo donde tenía la sospecha también como diagnóstico diferenciales de posibles patologías autoinmunes o de enfermedades infecciosas y realmente no se ha llegado todavía a una posibilidad diagnóstica y aquí quiero hacer una pregunta porque se planteó la posibilidad de realizar esto y es le vamos a preguntar al doctor Camilo que es fellow del servicio de hematología y es ¿en qué escenario se considera la realización de una biopsia esplénica y si tendría alguna indicación en nuestro paciente? en este paciente menos días a todos podría existir la posibilidad diagnóstica de un linfoma indolente como el diagnóstico también restringido como el vaso dado que como lo van a dar posteriormente la ausencia componente de enfermedad médula ósea o del PET-CT no descarta el diagnóstico digamos las posibilidades diagnósticas que más nos llaman la atención sería un linfoma marginal o un linfoclano cítico teniendo en cuenta en este último que la lectorforesis de proteína es normal bueno digamos que independientemente de que se haga el diagnóstico del linfoma indolente el paciente como lo vamos a ver posteriormente no tiene indicación de tratamiento dado que el paciente no tiene pues como una enfermedad masiva muy sintomática no está en ningún inmunoparecia que le indique pues como procesos infecciosos recurrentes de igual manera tampoco van a no va a tener citopenias como progresivas si vemos la evolución durante toda la hospitalización la trombocitopenia del paciente estuvo siempre entonces el valor más bajo fue 77 mil y estuvo hasta máximo pues 115 mil así que si fuese por el diagnóstico del linfoma indolente digamos no tendría indicación de terapéutica en este momento lo que potencialmente podría indicarle la biopsia sería pues que por el parte de la biopsia reportados reportados en toda la literatura y digamos de ese porcentaje de 200 para 755 tuvieron malignidad hematológica y de ese porcentaje de pacientes 21 tuviesen tuvieron una 21 tuvieron una malignidad pues perdón que ganaba 21 tuvieron una pan listo de esas de esas pacientes con pan de esos pero el público se ha enredado en el diagnóstico de pan no se está estableciendo en este momento ah bueno bueno con la información actual digamos si tuviese un linfoma indolente no tendría indicaciones de terapéutica entonces si revisamos pues como la literatura el linfoma nos podría dar varios compromisos en base un componente focal límico focal pues múltiple una infiltración miliar o una infiltración como difusa en este paciente que tiene infiltración difusa digamos se podría preferir el rendimiento de una ciclina esplenectomía sin embargo si vemos los reportes de cálculo también en el componente difuso también puede tener su indicación entonces digamos para el linfoma indolente sin indicación de terapéutica en este momento pues la biopsia esplénica no nos cambiaría la conducta en el paciente a no ser que posteriormente con lo que van a ver del desarrollo clínico del paciente se insista pues en otros diagnósticos diferenciados ¿cuándo se hace la biopsia de vasos? la pregunta es ¿cuándo hacemos la biopsia? la biopsia la biopsia principalmente si no tenemos otros si la sospecha diagnosticada es un hígado proliferativo que no tengamos otras zonas pues como biopsiables es fácil fácilmente pues como biopsiables en este caso tenemos que cambiar ya en este momento de la evolución la conducta de terapéutica ¿tenes parte de la autenticación de ellos en este momento? en este momento no dependerá de lo que posiblemente pero me encantaría les quiero mostrar como esto fue que una de las preguntas como principalmente o las la preocupación principal que tienen históricamente es el sangrado asociado pues a la biopsia esplénica pero esto se asocia a tamaños como de aguja mayores de 18 y entonces lo que finalmente lograron finalmente la técnica con la que hacen esta biopsia esplénica lo hacen por medio de esta aguja coaxial que penetra la cápsula solamente una vez y a través de la aguja coaxial ya meten la aguja o la pistola automática por la cual toman más o menos el promedio solamente dos cilindros entonces solamente se penetra la cápsula una única vez luego que penetran la cápsula hacen una especie como de mezcla de gelpón con solución salina y posteriormente hacen una cosa que se llama como un torpedo de gelpón que es más o menos el tamaño de la biopsia de la misma longitud lo que indica que con radiología intervencionista esta es la solución que ellos hacen con solución salina y el gelpón con radiología intervencionista ellos acá me hablan de que el uso del torpedo simplemente hacen pues como la infusión del gelpón y el torpedo que les muestra hacen como un tamaño similar del trayecto de la biopsia para aplicar pues como en la zona por medio de esa aguja coaxial y finalmente en la medida que van retirando la coaxial pues infunden esa solución del gelpón si vemos las revisiones sistemáticas la revisión sistemática más grande que existe es en el 2011 las complicaciones son de 2.2% que es un poco mayor para las agujas las biopsias tomadas por trucut que es el que nosotros preferiríamos porque mantendría pues como la caracterización anatómica en contraste con las agujas con las biopsias por aguja fina que solamente nos darían como información como psicológica entonces de hacer la preferiríamos un trucut es relativamente seguro es mucho menos mórbido que hacer una esplenectomía y tiene muy buenos rendimientos diagnósticos con sensibilidad y especificidades por encima de 90% entonces es una potencial como medida diagnóstica con morbilidad baja y alto rendimiento y en teoría debería ser digamos una morbilidad mucho menor a una asumbría pues eventualmente y aquí lo que hacemos en el medio es lo que se hace en el mundo que es hacer como se stock con gel phone hacia el camino y porque traiga como esa pregunta y es que retomando un poco el caso entonces tenemos este paciente de 30 años con fiebre con hepatos plenomegalia con esa pérdida de peso con esa sospecha de ese síndrome infoproliferativo donde hasta ahora lo único que tenemos es esa trombocitopenia esa levia anemia y esos ganglios retroperitoneales pero hasta ahora no hemos llegado a un diagnóstico claro de que pueda tener nuestro paciente y dentro de cuando se evaluó pues como el enfoque diagnóstico del paciente como tal se planteó la posibilidad de biopsiar el vaso pero se llegó a la conclusión de que esa sería la última opción por lo cual se tomó entonces la decisión de hacer un PEC-CT para ver realmente donde había como mayor actividad metabólica y la posibilidad de realizar una biopsia la sorpresa es que cuando se realizó ese PEC-CT vemos que el hígado estaba de tamaño normal había una notoria esplenomegalia pero realmente solo era la esplenomegalia y nada más no había una actividad metabólica importante a nivel del vaso y había unos pequeños ganglios retroplurales menores de 7 milímetros con actividad metabólica pero siendo pequeños estos ganglios realmente en el PEC-CT no había como nada más que nos diera información y nos ayudara entonces al enfoque diagnóstico que se planteó entonces como posibilidad y es vean no tenemos nada el vaso tampoco está metabólicamente activo cuando se habló con el servicio de cirugía mínimamente invasiva y la posibilidad de esos ganglios realmente ellos decían que eran muy pequeños que estaban localizados como muy cercanos al riñón que realmente era como muy difícil entonces poder realizar una biopsia de esos ganglios entonces ya tenemos varios elementos interesantes para este caso clínico el síndrome que les planteé adicionalmente como una PEC-CT que no está metabólicamente activo y que realmente no hemos podido todavía llegar con un diagnóstico claro se planteó entonces la posibilidad y se tomó la decisión venga el paciente ha presentado hepatomegalia vamos a biopsiar el vaso a ver si encontramos algún elemento importante que nos ayude entonces a establecer el diagnóstico del paciente entonces se tomó la decisión y el paciente se llevó a esa biopsia hepática y aquí ocurre algo interesante en el desarrollo del caso clínico y es que mientras esperaba como el resultado como tal de la biopsia hepática el paciente comenzó a manifestar que tenía dolor en las pantorrillas en el contexto de un paciente que ya varios días hospitalizado un síndrome del hipopuloliferativo y ese dolor pues como tal en las pantorrillas se planteó la posibilidad de pacientes haciendo una trombosis venosa profunda pero aquí hay algún elemento muy importante que nos puede llevar que nos llevó tal vez al diagnóstico es que cuando el servicio vascular realizó como tal la ecografía llamaba la atención de que no había ningún hallazgo de trombosis venosa profunda o superficial pero sí llamaba mucho la atención de que el paciente tenía unos cambios en la cogenicidad de ambos gastromenios mediales del predominio sobre todo el derecho y sugirieron que posiblemente había que realizar una resonancia de miembros inferiores en la evolución del paciente aparecieron otros elementos como interesantes y es que recordemos que desde el principio el paciente manifestaba como unos dolores articulares el paciente ya estaba como manifestando que además tenía un dolor en las muñecas todo sin rodillas que no eran claramente muy inflamatorios pero adicionalmente el paciente estaba manifestando sensibilidad testicular y adicionalmente el paciente presentaba como un ras maculopacular eritematoso por lo cual se tomó entonces la decisión de llevar a hacer una resonancia magnética de miembros inferiores lo llamativo en esta resonancia magnética es que el resultado perdón es que se encontró en la resonancia magnética que ve unas áreas parchadas de edema de alce algodonoso del contraste de los músculos con el compartimento posterior y anterior de ambas piernas principalmente en la derecha y estaban en relación a una posible panarteritis nodosa como lo refería que es ahí en la lectura de la resonancia entonces con estos con estos resultados y este cambio pues como en la evolución del paciente yo quiero pues invitar aquí al servicio de reumatología a que nos dé pues como unos elementos de cuando sospechar que esta fiebre de origen desconocido pueda tener como un origen vasculito haciendo también que elementos nos ayudan a diferenciar de otras posibles fiebres de origen desconocido bueno buenos días a todos entonces para responder la primera pregunta cuando uno revisaba las diferentes series con respecto a fiebre de origen desconocido y las posibles causas en general cuando uno evaluó a los grupos de causas reumatológicas se ha demostrado que alrededor del 30% de los pacientes que tienen una fiebre de origen desconocido es por causa reumatológica de esos 30% cuando vamos a irnos a la parte de fiebre de origen vasculítica llama la atención es que más o menos pudiese explicar un 5% en general de todas las fiebres de origen desconocido ahondando un poco más cuando uno va a mirar cada tipo de vasculitis que genera la fiebre de origen desconocido la que más frecuentemente o el tipo de vasculitis que más frecuentemente presenta fiebre de origen desconocido son las vasculitis de gran vaso es decir arteritis de tacayazo y arteritis de células gigantes en ese orden de ideas en el contexto de un paciente pues que tenga las características demográficas mayor de 50 años ese es hombre que tenga síntomas compatibles con alguna de estas dos vasculitis pues sería la primera sospecha a determinar sin embargo si se descarta esta vasculitis pues vamos en orden de frecuencia y llamativamente en la tercera causa como de origen desconocido pudiésemos también encontrar la poliarteritis nodosa cuando se enfoca un paciente con fiebre de origen desconocido y que uno trata de buscar datos sugestivos de vasculitis siempre debería uno enfocar también por síndromes es decir mencionar cuáles son esos grandes 10 síndromes que nos asocian pues como o nos relacionan con una vasculitis y en el dentro del primer síndrome efectivamente está la fiebre de origen desconocido como segundo síndrome está la inflamación de origen desconocido es decir es el mismo paciente que tiene las manifestaciones pues en específicas pero que no está presentando la fiebre y que presenta reactantes de fase aguda persistentemente elevados en el tiempo eso como segundo síndrome como tercer síndrome dependiendo del compromiso de los vasos afectados pues vamos a atender a tener compromiso digamos en grandes vasos la hipoperfusión acral son los pacientes que tienen claudicación en miembros inferiores que tienen ausencia de pulsos que tienen diferenciación pues en la parte de la presión arterial la parte de la cefalea que son cefaleas que de un momento a otro cambian de patrón que se relacionan con síntomas visuales o que tienen síntomas en el cuero cabelludo cuando nos vamos ya a mediano vaso siempre pensando en trozos y grandes síndromes el componente de la parte de mialgias en el caso del paciente llamativamente durante la hospitalización empezó a manifestar mialgias principalmente en miembros inferiores que nos debe dar una pista o alumbrar como posible causa vasculitis el dolor testicular que si bien puede ser localizada o generalizado y en la mayoría de veces puede ser secundar una pularteritis nodosa o una granulomatosis con oianquilis yéndonos un poco más ya al vaso pequeño siempre que estemos en el contexto de una fiebre medio desconocido y encontremos pacientes con compromiso de nervio periférico es decir neuropatía periférica en ese caso recordar que pudiese ser de tipo axonal o axonal desminilizante o axonal pero no no esperaremos encontrar una neuropatía netamente desminilizante además de eso si tiene esos síntomas pero ya llega rápidamente progresiva o hemorragia alveolar digamos que está entre los principales síndromes para pensar en una fiebre o bien desconocida pues para pensar en vasculitis aquí tomó como un giro la evolución del paciente y se planteó entonces ya la posibilidad agrupando todo lo que estaba presentando el paciente entonces recordemos esa parte esplenomegalia esa fiebre esas mialgias esa sensibilidad testicular adicionalmente los otros hallazgos de laboratorio recordemos que tenía una anemia leve una trombocitopenia que tenía elevación de reactantes de fase aguda entonces plantearon varias posibilidades uno que el paciente obviamente estemos dentro del contexto de una plurartelitis nodosa pero planteándose varias posibilidades uno que tiene una pampa radioplástica y eso ¿por qué? porque tenemos un paciente con esas características de que tenemos una sadenopatía retroperitoneal tiene escenomegalia tiene trombocitopenia y tiene estos hallazgos que nos hacen pensar que va a tener una plurartelitis nodosa lo otro es se planteó una posibilidad que pudiera ser una pan primaria pero esta por lo general no se acompaña de estas citopenias que habíamos que había acabado de manifestar y no entraba como tal en este contexto y se planteó una posibilidad muy interesante y es la posibilidad de una pan monogénica tipo una deficiencia de ADA2 en este caso entonces esto se planteó por las diferentes por las diferentes condiciones que tenía ahí el paciente y es que esta condición clínica que ahorita pues tal vez el servicio de reumatología nos aclara un poquito más también se puede entra como en el espectro de la de la arteritis nodosa por los síntomas con los que se acompañan pero adicionalmente es una revisión como tal de los elementos de esta patología los pacientes también se pueden acompañar de de espenomegalia de patomegalia y también vemos que el paciente tenía algunos hallazgos principiantes probablemente de hipertensión portal había unas varices gástricas aisladas entonces se planteó la posibilidad de esta entidad clínica como causa de la poliarteritis nodosa se tomó entonces la decisión obviamente para el elemento diagnóstico de la biopsia de músculo la biopsia de músculo de gastroenterios reveló que el paciente tenía unos músculos infiltrados inflamatorios monolustral multifocal principalmente perimicial y que había múltiples arterias de mediano y pequeño calibre con un infiltrado inflamatorio intramural entonces ese fue como el resultado de la biopsia y vemos que la evolución final entonces del paciente se planteó entonces que el paciente pudiera tener una poliarteritis nodosa asociada a esa deficiencia de A2 y otros elementos importantes antes de plantear estas últimas preguntas y es el resultado de la biopsia hepática dio como resultado inflamación portal leve colestasis crónica y necrosis focal dentro del enfoque cuando lo dio un servicio de reumatología también pensó el paciente puede cursar con una pan primaria pero eso no explica la trombocitopenia la esplenomegalia y probablemente esas varices gástricas aisladas que tienen se planteó la posibilidad de que tuviera alguna trombosis a nivel esplénico portal pero realmente realizaron una resonancia ni abdomen ni rumbo como hallazgos claros de eso se decidió solicitar los estudios necesarios para confirmar el diagnóstico y se dejó manejo ambulatorio con prendisolona metrotexate calcio y ácido fólico para terminar entonces como la discusión y pasar como una discusión del tema yo quiero plantear entonces unas preguntas que pueden ser generales también pueden intervenir los diferentes servicios de medicina interna y de reumatología y de matología y es si el paciente por ejemplo entonces no tuviera esa esplenomegalia o esa trombocitopenia podríamos entrar entonces dentro del contexto de una PAN primaria y que vamos a hacer entonces con este paciente si el resultado de este examen de ADA2 es negativo que seguirá la aproximación diagnóstica entonces no sé si el servicio de reumatología nos puede colaborar con esa respuesta acerca de de esta entidad clínica y este enfoque bueno entonces para dar algunas respuestas con respecto a la sospecha en este paciente recordar que si bien la poliartritis nodosa tiene un espectro de algunas manifestaciones inespecíficas siempre que nos encontremos de entrada en un paciente con una sospecha de este tipo de vasculitis y en general hay que siempre determinar si realmente estamos ante una vasculitis sistémica primaria o es una vasculitis secundaria en general cuando digamos que regla general las vasculitis no suelen realmente no deberían de estar con una citopenia si la vasculitis sistémica primaria presenta una citopenia esa citopenia debería ser explicada por una causa alternativa o que esa citopenia esté relacionada con alguna vasculitis que sea de causa secundaria cuando uno revisa las series de poliartritis nodosa y en relación a las citopenias si se ha documentado en parte algo de anemia pero es una anemia normocítica normocrómica y está en relación al proceso inflamatorio crónico mas no per se por la por la vasculitis como tal cuando se evalúan las otras líneas celulares lo más frecuente que uno encuentra es leucocitosis y trombocitosis concordante con esa inflamación sistémica entonces en el contexto del paciente cuando estábamos evaluando aparte que si sacamos la esclerome pero tenía la trombocitopenia pues quedaba la duda porque veníamos mirando que tenía unas varices gástricas que tenía posiblemente una sospecha de hipertensión por tal entonces uno tiene que estar completamente seguros de que la citopenia no sea mejor explicada por otra causa diferente a la vasculitis ya cuando uno enfoca a los pacientes con poliartritis nodosa y se salen de esa parte de considerar que es primario y se ve a uno como las causas secundarias el espectro de la PAN tiene muchas asociaciones sabemos que tiene asociaciones con virus de hepatitis B virus de hepatitis C incluso con VIH y ya hay un espectro un poco más digamos menos frecuente que ya la PAN monogénica es decir aquella que se relaciona con el déficit de aminasa dos en estos pacientes se ha identificado que este eso fue más o menos como en el 2014 cuando unos pacientes presentaban características muy similares a la PAN y de por sí fueron diagnosticados con una poliartritis nodosa pero empezaron a haber una serie de manifestaciones clínicas que se salían de ese patrón usual de la poliartritis nodosa y generalmente las primeras cortes pues fueron documentadas principalmente en pacientes pediátricos entonces eran pacientes que debutaban con una poliartritis nodosa en edades pediátricas más o menos un 50% lo hacía en los primeros 5 años de vida otro 80% en la siguiente década pero luego de eso se vio que si hasta un tercio en alguna serie de adultos pudiese también presentarse esta poliartritis monogénica cuando sospecharla generalmente se sospechaba en esos pacientes que venían con esa sospecha poliartritis nodosa pero que presentaban además eventos cerebrovasculares en edades tempranas principalmente tipos químicos lacunares o que pudiesen en algunas ocasiones ser profundos afectando pues la parte del núcleo y del tálago pacientes que venían pues también con libido racemosa o libido reticulares con hepatoesplenomegalia y además de eso citopenias o incluso niveles bajos de inmunoglobulina inmunoglobulina generalmente inmunoglobulinas N cuando uno evalúa el espectro de la poliartritis nodosa relacionado con esto y uno se vaya al déficit de AD2 ve que realmente es un espectro entonces esta enfermedad es un espectro y han tratado de hacer una relación entre el fenotipo y el genotipo y nosotros dentro de ese espectro del déficit de AD2 tenemos un espectro muy vasculítico muy de inflamación que es donde se presentan esas características que conocemos de la poliartritis nodosa es decir la pérdida de peso las mialgias las libido reticulares el componente pues de los aneurismas en la parte renal pero hay otro espectro y eso va en paralelo que pudiese estar en relación con manifestaciones como inmunodeficiencias entonces son pacientes que también tienen historia de infecciones recurrentes infecciones con esa repetición principalmente bacterianas luego virales en general reportan más frecuentemente por tipo digamos infecciones pues como tipo verrugosas y esos pacientes se han relacionado porque tienen niveles bajos de inmunoglobulina M en la mayoría de las veces más del 30 50% pero también pueden tener déficit o niveles bajos de inmunoglobulina G inmunoglobulina A y en general ese espectro también puede irse a otro lado que es un espectro ya más digamoslo como limpo proliferativo donde incluso se ha documentado que estos pacientes pueden llegar a tener adenopatías relacionadas con esa alteración en los lipocitos B y en los lipocitos E T tanto así que algunos pacientes pueden incluso manifestarse con un síndrome linfoproliferativo autoinmune en ese contexto de los pacientes entonces entrar a decir que podemos meter las manos al 100% de que ese paciente tiene una PAN relacionada con este gen digamos que no podemos decirlo sin embargo está dentro el diferencial porque el paciente venía pues con todos los síntomas de inflamación sistémica que nos hacen a pesar de la vasculitis ya teníamos una vasculitis demostrada en la biopsia que se realizó y a veces es difícil porque incluso en estos pacientes se ha documentado que tienen los hallazgos histopatológicos de una vasculitis completamente igual a la poliarteritis nodosa pero no no está dentro de esa PAN clásica y primaria el hallazgo de la estrenomegalia y el hallazgo de la trombocitopenia aún más interesante parece ser que en esos pacientes dentro del compromiso gastrointestinal también pueden hacer hipertensión portal y hacen también pueden hacer esclerosis esplenoportales que pudiesen estar como en el contexto del paciente que estamos hablando sin embargo se pudiesen plantear algunos otros diagnósticos diferenciales antes de considerar como primera causa pues esta entidad Andrés una pregunta hermano eso yo no recuerdo los detalles pero lo que describen histológico en este paciente y lo que describen en la resonancia son hallazgos característicos de la poliarteritis nodosa sí con esa histología podemos decir que no hay dudas para bueno no sé si los profes de reuma están conectados tienen algún otro aporte diferente si no yo quería vamos el profe un segundo profe ya puedo hablar hola hola profe me están bueno entonces lo primero que quería decir es que tenemos que abandonar esa definición de pan monogénica realmente en estos síndromes genéticos que tienen vasculitis de mediano vaso cada vez usamos menos el término de pan monogénica porque son entidades aparte entonces en la vasculitis de mediano vaso del VEXAS no decimos que es una pan por VEXAS en la deficiencia de A2 debemos abandonar eso de pan monogénica son simplemente enfermedades propiamente dichas que dan vasculitis de mediano vaso que son muy similares a la poliarteritis nodosa simplemente quería digamos como resaltar que definitivamente este paciente no se debe considerar como un paciente con una pan primaria y que hay que hacer todo el esfuerzo para saber qué hay detrás de esta pan si realmente si hay una deficiencia de anemocina de amenaza o si hay una neoplasia de base que esté asociada a la pan pero no se debe considerar una pan primaria muchas gracias y aprovechando como eso que nos dice el profe Camilo ahora hizo una salvedad importante y es que pese a a a los estudios que se realizaron en la aspirabioxia medula ósea en PECCity no había como unos hallazgos claros que nos sugirieran que el paciente pudiera tener ese síndrome de incógnito liberativo pero como acaba de decir el profe Carlos Horacio es importante entonces buscar ahí qué pueda tener ya sea este déficit de ADA2 o tenga otra cosa entonces ahí en esos como Camilo manifestó esos hipomas marginales dolentes que podemos hacer ahí Camilo pero es que bueno lo que les quería mencionar ahora para el 93 hubo un reporte en el 93 hubo reporte pues como en la literatura de los 200 casos de pues como de vasculitis y cáncer de esos 200 155 fueron anunciados pues a malignidad hematológica y de esos 155 21 eran PAN y de esos 21 17 eran leucemias de células peludas este paciente no tiene una leucemia de células peludas pues porque no tiene pancitopenia no tiene en el extendido de ángel periférica el hallazgo de las células peludas y las otras opciones son o los otros diagnósticos que dieron con un infoma Hodgkin ya un hepatocarcinoma y pues es muy improbable que un infoma Hodgkin con la biología de este paciente vaya a empezar solamente en el vaso sin componente mediastinal entonces y uno mira de todos los pacientes como reportados con PAN asociado con la línea hematológica ninguno tenía un infoma de estos pues de bajo grado entonces más frecuente es una de las las coletines en las peludas por ende pues sería como algo muy novedoso que en este paciente va a tener un infoma pues indolente asociado a una PAN pues secundaria bastante improbable y entonces yo tenía unas preguntas yo cuando leí el caso y al cabo me lo presentó para asesorarlo yo hice muchas preguntas el ejercicio de la mesa interna se preguntan todo el día y hay cositas interesantes porque este caso en particular es el juego de extractores es un juego muy interesante de extractores que están muy frecuentemente cometidos dentro del problema y lo que Carlos Horacio nos dice y estoy contento con Carlitos es que hay que saber cuándo cuándo vamos a ir más allá o cuándo vamos a detenernos en el proceso de decir hasta dónde estamos si uno hace abogado del diablo que ahí ya se fue que es su fase clásica me encanta uno podría decir tengo unos hallazgos muy llamativos que no son los que encuadran dentro de una enfermedad sistémica propia primaria y probablemente voy a pensar que todo lo que estoy viendo tenga una subyacencia dentro de la enfermedad sistémica que no he explicado todavía y que la PAN es una manifestación de ella pero si uno lo mira hacia atrás con otros ojos sin ser abogado del diablo sino mirándolo como un punto objetivo uno podría pensar muchas cosas tiene una neomegalia que es una infección portal de origen no cirrótico la biopsia hepática y es normal tiene otra metopenia que también fue explicada por la misma razón por la acumulación de esa zona y la medula va a ser normal un PEC-CT que no tiene captación en ningún sitio y el problema inicial del paciente que es más interesante pero que aquí no abordamos como problema inicial fue la fiebre del desconocido en el cual se hicieron estudios que cuando uno empieza a mirar con calma probablemente terminaban siendo el vaso el distractor mayor del problema principal entonces creo que el ejercicio de la medicina interna implica un orden semiológico muy claro un orden de encuadramiento de que estoy viendo de sindromización o por lo menos tomar los datos relevantes y aparte de eso hay unos sergos muy interesantes de este paciente que son sergos de framing que yo encuadro todo lo que quiero porque quiero explorar el vaso como principal causa igual que el hígado hago un framing otro que es que me anclo a un pre-diagnóstico donde el vaso y el hígado son los principales responsables y otro que es donde yo hago una negación de base donde tengo muchos elementos para crear sus consideraciones pero probablemente lo que me está yendo a mí todo lo que estoy viendo es lo que quiero observar dentro del paciente entonces este caso para mí me gusta mucho como la discusión porque el ejercicio le repito a la medicina interna sobre todo que es una información es saber cómo organizar la información a ver también el Dada 2 con Carlos revisamos varias veces y Andrés nos hizo una apreciación excelente respecto a la presentación clínica solo que hay elementos que teníamos como en discusión respecto a qué tanto tomar estudios Andrésito y el profe Luis respecto a si el concentro genético que a veces no nos hacen y probablemente una serie de casos que encontramos en India tenían más o menos 66 pacientes 74 pacientes con esta enfermedad el manejo tiene algún cambio final es la pregunta que teníamos al público de aromatología también para hacerle si en algún momento cambiaba de alguna forma la representación si Carlito está por ahí o si Andrés nos responderá esa pregunta si tenés de A2 nos cambiaría la terapéutica en el paciente y que no tengo otra pensación no sé si tenés algo más yo creo que es como una duda siguiendo con el pensamiento del enfermista de que estamos frente a una enfermedad tan frecuente con unas manifestaciones que no puedan dar a ellas si en algún punto en este paciente sí se considera hoja de más de A2 que es como lo que va más allá biopsia que aunque las probabilidades de que sea una enfermedad hematológica u otra enfermedad que no encontramos que sean más es el comparativo posiblemente que lo explica sea una enfermedad incluso también muy larga como es un déficit de A2 yo digamos que para el inicio de cuadro físico aplicar una enfermedad o sea sería pues como pero en este punto en la que más me hacía señalaba que si la hematología es el trabajo de la evolución química más allá de la pánica es el ambiente de la pánica es el ambiente que no puede ser como es como es como es considerar lo otro era la pregunta es si cuando hay intracentí usa el invaso aunque puede o sea el invaso de forma percutánea en los en los en los en el caso que hay tiene luz también el movimiento que se ve en el que se ve con calma porque hay la tecnología de la pánica es el mismo importante y es ese como y el paso es que verlo como un aliente reactivo en este caso que está cumpliendo dos papeles yo no sé si lo que es o qué más puede pensar que se va a su un papel reactivo uno por el transportar y dos porque también tiene un papel inflamatorio del paciente incluso la diosa de hígado cuando se revisa fue la indicación o la presentación de una biopsia de hígado para tomar decisiones el rendimiento es muy malo el rendimiento de hígado es perverso para enfocar realizando el 16% una serie del año 83 y cuando con un HIV cambia un poquito más pero en general sin hígado anormal solo un 5% va a tener artístico de adecuado este paciente tiene una cuenta de la biopsia que está en la lectura y es que tiene un linfocito un linfocito un linfocito un linfocitario en esa biopsia de hígado donde cuando comenté como el caso con Carlos con patología y con hepato me realizaban que en algunos casos particulares podía hacerse el análisis de esos linfocitos con hematopatología porque puede haber informado que ese camino puede ser indolente y esa biopsia podría dar un tipo de interpretación del caso ese sería un huequito que te haría con el linfocito en el paciente como sugerencia por el servicio de patología respecto a ese dato del hígado de unos linfocitos y de los hígado del proceso actual los ve Adri ya puede hablar hola me escuchan bien bueno creo que Andrés Ramírez enseguida les contesta que si el examen es negativo si todavía seguimos pensando en deficiencia de la enzima él enseguida les va a decir porque hay un porcentaje que pueden ser negativos bueno él les va a explicar pero si es importante hacer la reflexión de que cada vez los internistas tenemos que empezar aprender de los pediatras y hacer más estudios genéticos en las enfermedades y particularmente en las autoinflamatorias que tradicionalmente siempre pensábamos en ellas solo en los niños cada vez estamos viendo más enfermedades que creíamos que eran pues de adultos y que terminan siendo enfermedades autoinflamatorias genéticamente determinadas y que se diagnostican con las variantes genéticas y cada vez más estamos haciendo diagnósticos de algunas enfermedades que se pensaban que eran exclusivas o que empezaban en la infancia y lo estamos haciendo en adultos una de ellas es esta entonces el tratamiento cambia porque no es el mismo tratamiento de una poliarteritis nodosa primaria en estos pacientes hay que ponerles anti-TNF que no lo hace uno la poliarteritis nodosa entonces la parte que Jairo acaba de decir de la biopsia del hígado y de la aproximación del linfoma pues que creo que es de competencia del internista y me parece pues muy bien que hagan esas salvedades y que es lo que uno espera pues que sigan haciendo a pesar de que uno va por el diagnóstico que más nos consideramos nosotros en este caso creo que los internistas tenemos que empezar a estudiar más de ese uso de los isomas hablar más con los genetistas apoyarnos más y empezar a leer esto porque cada vez van a llegar más pacientes en los que tenemos que usar los estudios genéticos una precisión en pan primaria si se usan los anti-TNF realmente bueno si no de primera línea perdón lo que cambia es el momento y en el contexto en el que se usa entonces porque también se ha planteado en la literatura que si el paciente responde anti-TNF eso apoya la suspensa de deficiencia de A2 y realmente en pan primaria sí mejora con anti-TNF pero uno en otras funciones primero la doctora ya le doy la palabra doctora ya puede hablar gracias no de pronto para complementar un poquito lo del tratamiento entonces estos pacientes con déficit de adenosine de aminasa 2 responden bien a los esteroides pero lo que ocurre es que usualmente al intentar disminuir la dosis la enfermedad recurre y obviamente digamos está claramente demostrado que la respuesta a los anti-TNF en general es muy buena y es muy muy importante cuando el paciente tiene afección de sistema nervioso digamos que ahí es esencial pues el uso de anti-TNF como terapia de primera línea como dice CH pues el doctor Carlos Horacio perdón también hay respuesta pero pues pero no lo usamos de primera línea ¿no es cierto? entonces en estos pacientes cuando se sospecha de ados es esencial sobre todo si hay compromiso neurológico el uso de anti-TNF como terapia de primera línea claramente gracias entonces si Andrés tenía un comentario ahí como que ya si no más con la parte de la aproximación de la costa general digamos que hay doctor es que la medición la medición enzimática de los estudios genéticos dentro de la parte de los estudios genéticos va a variar dependiendo si a vos que mencionamos el fenotipo te está subiendo la enfermedad o si no tienes un fenotipo per se si tienes un fenotipo que te está subiendo la enfermedad la secuenciación de Sanger o los paneles son los recomendados si el fenotipo no te está subiendo una característica pues ahí está el dictador de Soma y Genoma sin embargo no es un 100% del rendimiento diagnóstico es decir se ha documentado que yo puedo tener hasta un 13% de probabilidad de que esas pruebas me salgan negativas y que no me identifique las variantes patogénicas del délisis de ADA2 en ese caso entonces serían unas pruebas mucho más especializadas para determinar precisamente la variante y ahí es donde uno tiene que tener mucho más acompañamiento obviamente de la médica para tener en cuenta o sea el hecho de que a mi me salga negativo pero de una de las los que síguelo y que el délisis de ADA2 sea lo que yo más esté sospechando que lo que más explica los síntomas así me salga negativo yo de mi capacidad inicia el tratamiento de su paciente en el caso de los problemas lo que cambia es que se identifica la pandemia gracias bueno ahí ya como finalizando la moda del chisme me comuniqué con el paciente el paciente autorizó los exámenes se los mandaron para San Vicente que San Vicente no hacen este examen la propia Adri se los volvió a enviar y se hablaba en que el paciente no los ha hecho autorizar entonces todavía pues se demorará yo le dije que se pusieran las cifras con eso está con su tratamiento que la propia Adri le dejó está asintomático completamente con el manejo hasta ahora y espero que si les vuelve a llegar a Reumat que nos cuente el desenlace espinal de este caso muchas gracias a todos a los profes a los velos que aportaron en este caso feliz día gracias 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 por ver el video.